Muy rara, es que no sabe la banda, la verdad era bella, pero solo pensaba en ella Hay una mano con sueño que obtenga, a veces la banda, juego con mis chavos Si una vez por ahí, te voy buscando, si me está llamando No se me lo haga pedido, de nada que siga tanto Si una vez por ahí, me te mando, que te acabe yo No se me lo haga pedido, de nada que siga tanto Nome draping Y no se me lo haga pedido, de nada que siga tanto No se me lo haga pedido, de nada que siga tanto Arriba,野áticos y amo, hermanoino, Adellees Sol Y yo quiero ganar tu alma con什么 손a y jo la vez por ahí, a veces la primera con lo que siempre Dice el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Dice el rey, el rey, el rey, el rey. Dice el rey, el rey, el rey, el rey. Dice el rey, el rey, el rey, el rey. Dice el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Dice el rey, el rey. ¡Bien! ... ¡Bien! 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 ¡Abre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!